Bueno, seguimos aquí dialogando con la gente de Construcciones, Tomás Acosta, de sexto año. Los vemos aquí con la computadora y con la indumentaria, ¿no? Contanos, Tomás, ¿por qué estás vestido de esta manera? ¿Qué representa? Bueno, estar vestido de esta manera representa el stand de Construcciones. Es para que sepa más o menos cómo tiene que estar vestido alguien en una obra a la hora de estar trabajando. Tiene que tener ciertos niveles de seguridad, como el casco, el arnés, modas zapatillas reglamentarias, que en este caso no las tengo, y las gafas. Bien, ¿en la computadora qué están haciendo, qué están desarrollando, qué muestran? Nosotros en la computadora tenemos un proyecto con la profesora, que se trata de un tema de una vivienda unifamiliar, y el proyecto empieza con este, que es el anteproyecto, que se van viendo primero las ideas de cómo hacer la casa, se presentan los inconvenientes que tiene y todo eso, y después se genera una planta y se dibuja a mano el tema de la fachada y las vistas, cómo va a ser. Después lo que se hace es en formato digital pasar toda la planta a formato digital y hacerlo, hacer un 3D para que se vea y que se pueda apreciar la casa. Ese que se ve ahí, el formato 2D, que después de eso lo importas al formato 3D y lo vas haciendo, y vas levantando las paredes. Muy bien, ¿y qué es lo que más te gusta de todo esto que estás aprendiendo en tu orientación? Lo que más me gusta a mí es... Dice pensar, Tomás, ¿eh? El tema de los cálculos de estructura, me gusta mucho. Me gustan los cálculos, o sea, vos que tenés pensado estudiar algo relacionado... Ingeniería civil. Ah, me parecía, gracias. Le gustan los cálculos y le gusta la ingeniería civil, así que bueno, estás preparándote muy bien para lo que va a ser esta carrera, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.